Donald Trump, Hillary Clinton y Bernie Sanders continúan recorriendo California mientras los precandidatos demócratas tienen sus ojos puestos en las primarias del 7 de junio. Donald Trump ya está haciendo campaña para las elecciones generales de noviembre. Hoy, cientos de manifestantes salieron a las calles de San Diego a repudiar la candidatura del magnate. Allí precisamente se encuentra María Paula Ochoa con más. Adelante, María Paula. José, fueron cientos y cientos de personas que se aglomeraron en frente del centro de convenciones de San Diego. Las autoridades han hecho su mayor esfuerzo para evitar que incurran en disturbios como han ocurrido en otras manifestaciones. Sin embargo, aunque hay muchas personas, se han mantenido relativamente tranquilos comparado con otras protestas que se han llevado a cabo a las afueras de eventos de Donald Trump. Pidiéndole a Donald Trump que se vaya de California, cientos de trabajadores y representantes de organizaciones pro inmigrantes, entre otros, se tomaron esta calle en el centro de San Diego, protestando contra el magnate. Él está haciendo ver a los inmigrantes como los enemigos. Los inmigrantes no somos los enemigos. Los inmigrantes conocemos el sufrimiento de todos los inmigrantes que llegan aquí. La primera parada del virtual candidato republicano fue en Fresno, donde una vez más aseguró que será México quien financie su muro fronterizo. Dijo que será un buen republicano y que tendrá que querer a todos los precandidatos que derrotó. Intención que demostró en su cuenta de Twitter motivando a Marco Rubio a que se postule nuevamente como senador por la Florida. Las encuestas demuestran que Marco Rubio es el mejor para mantener el escaño de la Florida en el Senado. Muy importante mantener la mayoría, postúlate Marco. Pero Rubio aseguró a CNN que lo haría si su amigo Carlos López Cantera no estuviera en la contienda. Los republicanos latinos se han resignado a que Donald Trump va a ser el candidato y ahora comienza el proceso de consolidar lo que va a ser la nominación de Donald Trump. Por su parte, los precandidatos demócratas continúan buscando conquistar a los californianos. Hillary Clinton habló sobre educación, vivienda y empleo en Oakland. El senador de Vermont habló ante miles de personas en San Pedro, confiando que puede triunfar sobre su contrincante en el Estado Dorado, donde apenas lo separan dos puntos porcentuales de acuerdo a la última encuesta. Bueno, aunque el director de campaña de Bernie Sanders había dicho que el senador estaba dispuesto a enfrentarse en un debate con Donald Trump, este encuentro no será posible, pues Donald Trump dijo en un comunicado que no le parece apropiado este encuentro, dado que Bernie Sanders va en segundo lugar y él prefiere esperar a ver quién es el nominado por el Partido Demócrata para entonces programar este tipo de debate. En San Diego, María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!